Entre Silverio, Facundo, Carmelo, la luna y la gente me tienen la negra Re que te cansan, que ya no limpia, no lava, no plancha, no atiende a los chicos Que barbaridad, que ganas tengo que la luna se case Facundo trabaje, a Carmelo le tapen el hueco que tiene por donde mirar Porque Silverio, Facundo, Carmelo, la luna y la gente me van a matar Entre Silverio, Facundo, Carmelo, la luna y la gente me tienen la negra Re que te cansan, que ya no limpia, no lava, no plancha, no atiende a los chicos Que barbaridad, que ganas tengo que la luna se case Facundo trabaje, a Carmelo le tapen el hueco que tiene por donde mirar Porque Silverio, Facundo, Carmelo, la luna y la gente me van a matar édate Silverio Me van a matar De Silverio y Facundo me van a matar De Silverio y Facundo me van a matar Di Silverio y Facundo me van a matar Y mañana me mudo para caminar Entre Silbera y Pacundo me van a matar Con el cuento de la luna me van a acabar Entre Silbera y Pacundo me van a matar Si no me dejan tranquilo voy a permutar Entre Silbera y Pacundo me van a matar Mira ya no aguanto más Entre Silbera y Pacundo me van a matar Quiero vivir mi vida en paz Entre Silbera y Pacundo me van a matar El verde a purga eléctrica Entre Silbera y Pacundo me van a matar 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 El cuento de Tula cogió candela Entre Silbera y Pacundo me van a matar Por la pendiente a mi vida por poco se quema Entre Silbera y Pacundo me van a matar Y la luna y Pacundo, Pacundo y la luna